Va a ser el 4 Bien, para que vean de que sí me gusta Los he visto todos ¿Quién dijo Lola a la verga? Hijos de su puta madre Imagínate que estás en un autobús cruzando un puente Pero de repente se parte por la mitad Provocando muchos muertos con pésimos efectos especiales Ah, pero tranquilo Era una visión y consigues salvarte Sin embargo la muerte irá a por ti Y a por todos los que debían morir ¿Tú crees que podrás escapar? En este vídeo te voy a mostrar Qué no deberías hacer, qué deberías hacer Y cómo vencer a la muerte en destino final 5 Limón Tú Esta es la historia de Sam Un chico que no empieza bien la película Ya que su novia Molly rompe con él Sin embargo no hay tiempo para dramas Porque Sam junto a su amigo Nathan Se montan en un autobús Y ponen rumbo a su destino Allí están sus compañeros de oficina La pareja Peter y Candice Isaac, Dennis, Olivia y también Molly En el autobús llega a un puente que está en obras Algunas Circula despacio Algunas pueden ocurrir Relativamente bien Hasta que empieza a marchar relativamente mal Ya que un obrero hace parar el autobús El viento es tan fuerte Que tan valea el puente Otro obrero usa una sierra Y provoca una grieta en la carretera Que se extiende Rompe la estructura del puente Crea un hueco delante del autobús Los coches caen Y el puente va a derrumbarse Por eso todos salen de allí y escapan Todos menos Candice Que corre hacia el borde El puente cae Ella también Y muere empalada por el mástil de un barco El resto no pueden perder el tiempo Y vuelven a correr Recuerdan que Isaac seguía en el autobús Pero no pueden salvarle Y encima El autobús cae al agua Y muere Nuestros protagonistas Siguen corriendo El puente sigue derrumbándose Y para pasar al otro lado Deben caminar por una viga Molly lo hace Y todo bien Pero en ese momento A Olivia se le caen las gafas No ve nada Y Sam va en su rescate Le ayuda a pasar por la viga Va a conseguirlo Pero el puente se derrumba La viga cae Olivia también Sobrevive a la caída Pero un coche le cae en la cabeza Y muere Justo aquí También muere Nathan El puente cada vez está más inestable Hace que Dennis caiga Y por culpa de un bidón de alquitrán Otro más que muere Peter sigue vivo Salta a una valla Sam hace lo mismo Y ambos se salvan Antes de que el puente se derrumbe por completo Escalan por la valla Pero no lo van a conseguir Unas barras atraviesan a Peter Y muere brutalmente Y luego Una barra de metal Atraviesa a Sam Y también muere Solo sobrevive Molly Vale Está claro que un puente Que está en obras Debería estar cortado De cara al público Porque tiene una capacidad Máxima de carga A ver cómo sobrevivimos Cada coche, cada persona Incluso el viento Aumenta esta carga Llegando al punto de poder colapsarse Así que Si este puente Hubiera estado cortado Nadie habría muerto Como veis aquí Un puente en obras Donde no pasa ningún coche Por motivos de seguridad Es que es obvio Nunca Un puente en obras Está abierto Y justo al lado Hay otro similar Por lo que Cerrándolo por obras No habría aumentado El tráfico de la ciudad demasiado Pero Como estaba abierto Y se derrumba Nuestros protagonistas Salen del autobús Porque no podían ni avanzar Había un agujero Ni retroceder Había muchos coches Y en esta situación Tenían dos opciones Correr O saltar Vamos con la primera Se vio bien falso Este puente mide unos 1800 metros de largo Y el autobús se para Antes de llegar a este semáforo A unos 30 segundos Desde la entrada En el puente real Es decir Si en el puente Hay que conducir A 30 kilómetros por hora Serían 250 metros Esa es la distancia Que debían correr Para salir del puente Y ponerse a salvo Y ahora corren 10 segundos Corriendo al máximo Eran unos 30-40 segundos Dependiendo de la persona Y sabiendo que el puente Tarda minutos en derrumbarse Y que se derrumba A partir de la grieta Hacia atrás Los protagonistas Tenían tiempo de sobra Para ponerse a salvo Corriendo Ahora vamos con la segunda opción Saltar del puente Este mide 111 metros Y desde esa altura Existiría una pequeña probabilidad De sobrevivir Pero con muchos huesos fracturados Y posiblemente Ahogándose después Así que saltar al agua No era buena idea Porque luego No podrían moverse No podrían haber nadado Para ponerse a salvo Y el puente Se habría caído Encima de ellos Es decir Habrían muerto De igual forma Ah Pero ya sabíais Que esto Era una premonición Sam sabe que el puente Va a desplomarse Y por eso Les dice a todos los pasajeros Que tienen que bajarse Ya Así que Sam y Molly Salen de allí Peter va detrás de ellos También Katniss Olivia Nathan Isaac Y Dennis Justo aquí La estructura se rompe El puente se agrieta Y empieza el desastre Visionario Todos corren Corren Y consiguen salvarse Segundos antes De que el puente Se rompe Tal y como predijo Sam A las horas El agente Block Le interroga Y Sam le dice Que tuvo una premonición Pero claro Como en todas las películas Nadie le cree Y piensan que él Provocó el desastre Sin embargo Como el agente No tiene pruebas Deja que se marche Luego Como también pasa En todas las películas Hay un funeral En honor a los fallecidos Allí Se reúnen los protagonistas Es un momento triste Y al salir Aparece Bloodwork Les aconseja a Sam Y Peter Que no engañen a la muerte Y se marcha Algo muy extraño Al día siguiente Peter le hace una visita A Candice Esta es de las peores Muertes que hay Y pronto tendrá Un campeonato Da un asco Por eso Candice junto a sus compañeras Entrenan Allí el calor Es insoportable Y un técnico Enciende los ventiladores Al rato Es el turno de Candice Se prepara Y hace un par de acrobacias En una barra de equilibrio En ese momento Vemos que el aire se mueve demasiado Y provoca que un tornillo caiga del techo Justo en la barra Candy sigue con las acrobacias Y parece que va a clavarse el tornillo Pero no Todo sale perfecto Más tarde Esta muerte es casi imposible Hace unas acrobacias Todo sale perfecto de nuevo Pero un tornillo de la barra Se está saliendo Y hablando de tornillos Otra gimnasta Pisa el de la barra de equilibrio Cae al suelo Golpea la tiza El polvo le entra a Candice En los ojos Cae también al suelo Y se destroza todos los huesos De esta forma Candice muere Vale, vale Esta muerte No es nada realista A lo largo de los años Muchos gimnastas Se han caído practicando Con las barras paralelas Y casi nadie ha muerto Buscando en internet Solo he encontrado El caso de una chica Sin embargo Si hay una gran diferencia De todos estos fallos Comparados con la muerte de Candice Como veis Cada caída es amortiguada Por colchonetas Que hay debajo de las barras Pero Debajo de las barras de Candice No había nada Solo el duro suelo Y eso que antes Si había una colchoneta Algo realmente extraño Ya que Con una colchoneta Candice Al golpearse contra el suelo Habría sufrido Un golpe leve Jamás habría muerto Aunque Es cierto Que ella también Podría haber intentado caer Cuando estaba más cerca del suelo Y no Cuando estaba más arriba Porque así cae con más fuerza Es que literal Se tiró dando vueltas Que asustó Hola mamá ¿Qué tal? Su velocidad con las manos Como gimnasta Que lleva años Practicando el deporte Ella debía saber Cómo hacer Todos estos movimientos Pero No los ha hecho Y muere Sigo Por la noche Peter lamenta la muerte De Candice Junto a Sam No entiende Por qué ha muerto Quizás sea culpa De Bloodwork O quizás no Lo que está claro Es que Al día siguiente Isaac Le roba un boleto Para un masaje A un compañero Que murió en el puente Va para allá Isaac Piensa que el masaje Será erótico Y que lo hará Una chica hermosa Pero No Porque aparece una mujer mayor Que no quiere Hablar su idioma Y que le destroza Todo el cuerpo Incluso Lo gordo Por si fuera poco Luego le toca acupuntura Con esto Le toca la primera aguja Y luego Decenas más En ese momento Alguien le llama Pero Como los teléfonos Están prohibidos allí La masajista Lo deja al lado De una vela Al rato Acaba la sesión de masaje Y la masajista Se marcha Dejando a Isaac Descansar Unos minutos De repente Un viento aparece Cae un incienso Y provoca Un incendio Isaac Pide ayuda Pero Nadie le escucha Intenta moverse Y cae Se clava las agujas Y encima Se desmaya Así También cae Un bote de alcohol Llena la sala Y cuando Isaac Despierta Y está a punto De salir El teléfono vibra Empuja una vela Cae al suelo El incendio Se intensifica Pero No alcanza a Isaac Y sobrevive Bueno No Le cae una estatua En la cabeza Y muere salvajemente Vale La acupuntura Puede ser mortal Por la mala colocación De las agujas Y por lo tanto Puede hacer Que alguien No pueda moverse Momentáneamente Como le pasa a Isaac Pero Eso no significa Que su cuerpo Estuviera Completamente Paralizado Él podía moverse Igual que este hombre Que también tiene agujas De acupuntura Y por eso Cuando Isaac Cae al suelo En vez de intentar Quitarse Una de los cintos De agujas Que tenía Y hacerle caso A su teléfono Que no debería haber traído Porque estaban prohibidos Isaac Debería haber salido Por la puerta La tenía prácticamente delante Es verdad Pero no lo hace Y una vela Provoca un incendio Una solución Era que Las masajistas Tuvieran una alarma Ante incendios En la sala Por precaución Ya que había velas Por todos lados O simplemente Que no hubieran dejado A Isaac solo En una sesión De acupuntura Siempre debe estar Él o la masajista En la sala Y más sabiendo Que son sesiones De solo 20 minutos Sigo A las horas Todos descubren Que Isaac Ha muerto Y justo allí Está Bloodwork De nuevo Por eso Sam se acerca a él Y le pregunta Quién es Él es forense Pero nosotros Sabemos Que es más Y por eso Les dice Que como sobrevivieron En el puente La muerte Está yendo Uno por uno Para evitarlo Deben hacer Que la muerte Se lleve a otro En su lugar Y así Vivirán los años Que le quedaban A esa persona Es decir Deben matar a alguien Para quedarse Con su vida Con esto Bloodwork se marcha Vale Obviamente Matar a alguien Es algo muy grave Es un crimen En cualquier lugar Pero Si con ello Consiguen salvar su vida Quizás sea la mejor opción Entonces ¿A quién deberían matar? Pues A algún criminal Que se lo merezca Y una forma de hacerlo Sería ir A un lugar peligroso Por la noche Esperar A que alguien Le robara Y luego Matar a ese alguien En defensa propia Como están En Canadá No entrarían En la cárcel Ni tendrían Problemas legales Sigo Olivia se encuentra En una clínica De oftalmología Porque van a operar En los ojos Ella tiene bastante miedo Y el doctor Trata de relajarla Así Le bloquea la cabeza Con una máquina Le adormece un ojo Lo mantiene abierto Con unas pinzas Y del dolor Olivia rompe el ojo De un peluche Que sostenía con las manos Pero bueno Menos mal Que empieza la operación O eso Pensaba Olivia Ya que Su expediente Está incompleto El doctor sale de la sala Para completarlo Y deja a Olivia sola En ese momento Un vaso de agua Cae en los cables De la máquina Provoca un cortocircuito Aumenta su potencia Sube y sube Suena un pitido Que incrementa gradualmente Olivia está atemorizada Intenta pulsar el botón De emergencia Y lo peor Es que de esta forma Activa la máquina Y el láser Le destroza el ojo Dolorida Olivia se arranca Las pinzas Y se tapa el ojo Con la mano Para que el láser No se lo destroce Consigue salir de la máquina Justo Llegan el doctor Sam Y Molly Que sabían Que estaba en peligro Pero es demasiado tarde Olivia tropieza Con el ojo De peluche Cae del edificio Y muere brutalmente Vale Creo que ella Podría haber hecho así ¿No? Podría haber apretado Las pinzas Y a ver si se acaba De avancarlo En mitad de una operación Con el ojo abierto De esa forma Si quería los datos Del expediente De Olivia Simplemente podría haber llamado A su compañera Que seguramente Tenía un teléfono No hacía falta Que dejara Olivia sola Segundo En cuanto a la máquina Del láser Si superara Su máxima potencia Se apagaría al momento Por motivos de seguridad Tercero Si por algún casual El láser Fuera tan potente Que destrozara El ojo de la paciente Ella podría Levantarse de la camilla Porque no tendría La cabeza bloqueada Como veis aquí En una operación real Cuarto Una máquina láser Jamás se activaría Pulsando un botón Se activan Mediante un pedal Que tiene el doctor En su pie Quinto Todas las máquinas láser Tienen un mecanismo De seguridad Que rastrea La pupila del paciente Y si no está En la posición correcta Dejaría de funcionar Es decir Cuando Olivia Se tapa el ojo El láser Debería haberse apagado Y sexto Y último Una caída Desde unos 3-4 pisos Mataría a una persona Solo el 5% De las veces El problema Es que Olivia Cae sobre un coche Pero bueno En caso de que todo esto Pasara Yo no podré verlo en vivo Pero más tarde Lo veré TQMGA Ok Jessy Muchísimas gracias ¿Qué podría haber hecho Olivia Pues cuando aparece el láser En vez de protegerse Con las manos Debería haber puesto El peluche En posición vertical Para ganar tiempo Lo malo es que lo tira Al suelo Así que Ella podría haber golpeado La máquina Con las manos Para que el láser No le apuntara en el ojo Ya que Estas máquinas No están fijas Pueden moverse Esa era la mejor forma De vencer esta muerte Sigo Al día siguiente Sam recuerda El orden En el que murieron Candice Isaac Olivia Y el siguiente Es Nathan Él es jefe de una fábrica Que está al lado De la oficina Y allí Llama a un trabajador Roy Con el que no se lleva muy bien Cuando se reúnen Discuten Porque le han bajado el sueldo Pero ese no es el mayor De sus problemas ahora Ya que Un gancho se mueve Hacia ellos Nathan le dice a Roy Que se aparte Pero él Está muy enfadado Y no quiere Encima Nathan le empuja El gancho cae Provoca que Roy También caiga Y no solo eso También se clava En su barbilla Y muere drásticamente En la oficina Peter le dice a Dennis Su jefe Que han muerto Varios compañeros Y que ellos dos También morirán Sin embargo Dennis No le da importancia Y a los minutos Se reúne con los protagonistas Todos están en la fábrica Analizando la muerte de Roy Y hablando de muertos Una llave inglesa Golpea una correa Y le destroza la cabeza a Dennis Otro muerto más Vale La muerte de Roy Era la más fácil de evitar Nathan Nathan simplemente Tendría que haberle arrastrado Hacia él Y no haberle empujado Hacia el lado contrario Ya que así Provoca su muerte Lo deja justo Debajo del gancho Eso es verdad Eso es verdad También Nathan En vez de decirle a Roy Que simplemente se apartara Debería haberle dicho Que se apartara Porque tenía un gancho encima Y así Le hubiera obligado A mirar al techo Los dos tenían Tiempo de sobra Para salvarse Y salvando a Roy También se habría salvado Dennis Ya que Él iba después de Nathan En la lista Y además Roy es quien deja la llave inglesa Al lado de la correa Sigo Por la noche Sam va a su otro trabajo El de chef Allí Todo es peligroso Y parece que Sam Va a morir En cualquier momento Incluso Una trituradora Casi le arranca la mano Pero no pasa nada Y al acabar su turno Sam le prepara Una cena romántica A Molly En el restaurante Ya que No lo he dicho Pero volvió a surgir El amor Entre los dos Sin embargo No todo es felicidad Porque Peter Llega al restaurante Se sienta con la pareja Se toma una copa Y está Bastante nervioso Él es el siguiente Para que esto No ocurra Ha pensado En lo que les dijo Diosdor Pero se les hicieron Muchas gracias Silver Por esos 10 subs Muchas gracias Es que ya me voy Me mato Si te vas me mato Y de hecho Peter ya lo ha intentado Pero se dio cuenta De que no podía matar A alguien que no se merecía morir Sin embargo Como Molly sobrevivió en el puente Piensa que ella Si debe morir Saca una pistola Y va a disparar Pero Sam Le golpea con la mesa Y la pareja Aprovecha para escapar Entran en la cocina Molly se esconde Y aparece Peter Sam Le pide que no la mate Pero él No le escucha Y encima Consigue noquearlo Peter sigue buscando a Molly Ella agarra un cuchillo Para defenderse Pero Peter La encuentra Bueno no Es el agente block Que los había seguido Y que muere Ahí mismo A manos de Peter Como Molly Lo ha visto todo Intenta matarla A ella también Pero justo Sam se lanza sobre él Y tienen Una batalla mortal Tan mortal Que Peter Le da una paliza A Sam Y va a matarlo Pero justo También Molly Se lanza sobre él Sin embargo Peter contraataca Y parece que esto Es el fin O eso pensaba él Ya que Sam Lo apuñala por la espalda Y muere Vale Cuando descubren Que Peter Es un psicópata Y consiguen noquearlo Sam y Molly Deberían haber salido Por la puerta del restaurante Que estaba abierta Estaba mucho más cerca Que la cocina Y además Estaba a 5 minutos De una comisaría de policía Encima La cocina Era un lugar cerrado Y Peter Tenía más posibilidades De matarlos ahí Que en la calle Aunque realmente En esta pelea Sam jugaba con ventaja Porque Peter No podía matarlo Ya que estaba el último En la lista de la muerte Y porque Sam Trabaja en el restaurante En la cocina Como chef Así que Él tendría que haber buscado Cualquier objeto peligroso Para defenderse Y atacar a Peter Por ejemplo Golpeándole Con un paso de cristal Con un rayador Con un plato Con un rodillo Poniéndole la cara En el fuego Lanzándole una sartén Atacándole con un soplete Lanzándole una botella Y mucho más De esta forma No habría muerto El agente Block Porque Peter Habría muerto Mucho antes Y con su muerte Sam piensa Que la vida Del agente Block Es suya Es decir Ha vencido A la muerte Y por eso A las semanas La pareja Toma un vuelo El vuelo 180 El de la primera película Donde un avión se estrella Sin embargo Ni Sam Ni Molly Hacen caso De las advertencias De su protagonista El avión despega Y a los minutos Peter Ve señales de la muerte En todas partes Pero Es demasiado tarde Uno de los motores Se destroza El avión Se rompe en pedazos Molly Muere brutalmente Y Sam Por supuesto También Además Parte del avión Sale volando Y cae justo En el bar Donde se encontraba Nathan Ya que Roy estaba enfermo Y no le quedaba Mucho tiempo de vida De esta forma Todos mueren Acaba la saga De destino final Igual que empezó Y por lo tanto Podemos decir Que esta película Ha sido Vencida No recordaba Que acababa Así de forma circular Que la primera Coincidía con la última Y va ¡Gracias!